Hola, pura gente bailadora, pura gente que se está divirtiendo Queremos saludar también, por supuesto, a mi gente que nos acompaña de Elisopal de Zaragoza La gente que nos acompaña de Jarros Valle de Jodalupe, bienvenidos Bueno pues familia, vamos a seguir bailando Vamos a bailar con la música rica con la música ecuatoriana que traemos hoy para ti El tema te lo conoces, vamos a bailarlo hoy a la manera de sonido superchalable Venga, puchile el play, sabroso Vamos a bailarlo, oiga Búscate a la niña más hermosa Tráete al centro de la pista y ¿sabes qué? Vamos a bailar mi tupia norada ¡Órale! Oiga, mi tupia norada, así como la trabajamos en los mercados de la Merced ¡Ai, te va! ¡Ay, chile, se hace mal! ¡Ay, chile, se hace mal! ¡Ay, paquito! Ahora sí te están arrasando, mira Ecuador, hoy para ti ¡Ay, pañosos, ya! ¡Ay, cipollazo, ya! ¡Ay, cipollazo, ya! ¡Esc pursa al centro de la nationale, eso es vaina Char 98! A todos los que van llegando, bienvenidos, son los 15 de Mixing, los 15 de la Mixing. A todos los que van llegando, bienvenidos, son los 15 de la Mixing, los 15 de la Mixing, los 15 de la Mixing, los 15 de la Mixing. A todos los que van llegando, bienvenidos, son los 15 de la Mixing, los 15 de la Mixing. A todos los que van llegando, bienvenidos, son los 15 de la Mixing. A todos los que van llegando, bienvenidos, son los 15 de la Mixing. A todos los que van llegando, bienvenidos, son los 15 de la Mixing. A todos los que van llegando, bienvenidos, son los 15 de la Mixing. A todos los que van llegando, bienvenidos, son los 15 de la Mixing. A todos los que van llegando, bienvenidos, son los 15 de la Mixing. A todos los que van llegando, bienvenidos, son los 15 de la Mixing. A todos los que van llegando, bienvenidos, son los 15 de la Mixing. Ocho por aquí van llegando, bienvenidos, son los 15 de la Mixing. Aоже un 15 de la Mixing. El jugador hizo música Al estilo de su amigo Super Charly El jugador hizo música